Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amargo a dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Quanto sufren mi pecho Me has dejado con el alma Sin herida y sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de 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 mí